Y hemos revisado durante estas semanas varias peculiaridades del curso de Ética y Ontología. También hemos revisado cómo es comunicarnos. También hemos visto nuestro Código de Ética y Ontología en sus 11 títulos. ¿No? Entonces ahora nuevamente veamos una reseña histórica de lo que viene a ser tecnología médica en el Perú. A través de la historia siempre hemos hablado o hemos dicho una línea de tiempo. ¿No? En la época media, moderna, antigua, etcétera, etcétera. Hemos trazado siempre una línea de tiempo. Entonces ahora tracemos una línea de tiempo para nuestro Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Hubo un tiempo que se logró sumar a un proyecto al proyecto para la creación del Colegio Tecnólogo Médico. Al doctor Carranza, a los parlamentarios Rolando Breña, al doctor Manuel Ulloa. Ellos fueron nuestros principales nexos con el Parlamento. Tras largas jornadas de insistir, entregar documentos y sustentar nuestro proyecto, ya que éramos la parte interesada, se logró la aprobación del proyecto de ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. La dación de la ley se da en el Congreso de la República el 11 de junio de 1985, siendo en ese entonces presidente del Senado el doctor Manuel Ulloa Elías. Él estaba como presidente del Senado y es remitente al presidente constitucional de la República para su promulgación. El 19 de julio, prácticamente un mes más adelante, un poquito más, unos días más, pasó lo que vamos a mencionar. No habiendo sido promulgada oportunamente por el señor presidente de la República, el arquitecto Fernando Belagón de Terri, y en mérito a lo dispuesto en el artículo 193 de la Constitución Política del Perú, la comisión permanente presidida por el doctor Elías Mendoza, dispone, se comunique al Ministerio de Salud su publicación y cumplimiento el 19 de julio de 1985. A partir de ese día nosotros ya tenemos nuestra, nuestra qué, nuestra ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. El 7 de agosto de 1985, el doctor David Tejada de Ribeiro, Ministro de Salud, ordena su publicación y cumplimiento. Miren cuánto pasa, dos meses prácticamente para que sea publicado. El 10 de agosto del mismo año se publica en el Diario Oficial del Peruano, la ley 24.291, ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, como entidad autónoma de derecho público interno, representativo de la profesión del tecnólogo médico en todo el territorio de la República. Ya jóvenes, el 7 de agosto del año 1986, el Estatuto del Colegio Tecnólogo Médico del Perú se aprueba por decreto supremo número 027-86-SA, el 7 de agosto de 1986. El 10 de septiembre de 1986, pasa otra cosa. El acto de instalación de la comisión organizadora tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre de 1986 a las 16 horas en el Paraninfo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El 12 de octubre de 1986, publicado en el Diario Oficial del Peruano, de ese mismo año. El 9 de junio de 1987, el licenciado tecnólogo médico José Lino Reina Cotega, presidente de la Comisión Organizadora del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con oficio 0002-CTMP-87, informa al Ministerio de Salud que el día 7 de junio de 1987, se lleva a cabo las elecciones del Consejo Nacional, Consejo Regional de Lima y Consejo Regional del Callao, en las cuales se presentaron dos listas, la lista 1 y la lista número 2, resultando ganadora la lista número 1, y convirtiéndose así, Doña Flor Susunaga Infantes, en la primera decana nacional del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. El 1 de enero de 1987. Acá vemos un vacío del 28 de agosto del 87 hasta el año 97, 10 años de secuestramiento de nuestro colegio, donde no se hizo nada la época de la oscuridad que llamamos. Los jóvenes sufrió en ese entonces la toma de poder que retrasó su evolución natural, debiendo ser reorganizada por colegas que asumieron la defensa del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, en nombre de todos nosotros, siendo uno o una de sus primeras acciones la recarnetización de los colegiados, porque no se encontraron documentos ni ningún otro archivo que avale su colegiatura. Este periodo no debe repetirse en nuestra institución, que desde 1997 estamos recuperando la institucionalidad del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Eso es como recordar parte trascendental de nuestro glorioso colegio. Ya sabemos, ¿no? También los códigos de ética, cómo han variado hasta el último del 2018. Después de una pequeña línea de tiempo, vamos a descifrar qué significa tecnólogo médico. Tecne, que significa arte o oficio de hacer algo. Y nosotros sabemos que el logo es tratado o estudio. Entonces, el tecnólogo médico tiene el arte o oficio de hacer las cosas con conocimiento. Es un estudio o ciencia de los oficios. Estudio de las partes prácticas. Entonces significa cómo hacer las cosas. Por eso se dice, ¿no? Que el médico es saber. El técnico es hacer. Pero nosotros no somos ni médicos ni técnicos. Somos tecnólogos médicos. Entonces nosotros hacemos las cosas sabiendo, fundamentando. Ya jóvenes, eso es tecnólogo médico. Nuestro colegio, a nivel Perú, tiene seis especialidades. Ninguna más importante, ninguna menos importante. Todas tienen el mismo grado de desempeño. Tenemos optometría, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, radiología, terapia física y rehabilitación y laboratorio clínico. Las seis especialidades que tenemos en el Perú, dentro del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Cada uno con su función totalmente diferente, pero complementando la salud del paciente. La salud del usuario, para que tenga una mejor calidad de vida. Como ya sabemos, tuvo que haber universidades formadoras de tecnólogos médicos. Después de las escuelas formadoras de técnicos especializados, una de las más importantes, la escuela de Chan Chan, que en su momento creo les comenté. Hubo universidades formadoras. Dentro de ellas, recordemos que la primera en presentar su proyecto es la Ricardo Palma, la cual no es la primera en convocar. Las primeras en convocar a la especialidad de tecnología médica, ya sea como escuela o como facultad, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Son las dos vertientes que tenemos, como dije en un momento. También forman profesionales en tecnología médica, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Chimbote, la Universidad de Chiclayo, la Universidad Norbel Wiener, la Universidad Alas Peruanas, la Universidad Peruana Los Andes. Y nuestra alma mater, la Universidad Continental, son aquellas que forman tecnólogos médicos. Claro que puede haber algunas más, como la UTP en la actualidad, que está formando en Lima lo que vienen a ser tecnólogos médicos en terapia. O pueden haber universidades que han abierto sucursales de jóvenes. Entonces, estamos expandiéndonos, seguimos creciendo. El año de 1966 comienza a hacer su programa, la Universidad de Ricardo Palma, la cual la quiere crear o la crea como carrera universitaria. Pero, como repito, no convoca. El año 67, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos convoca dentro de la Facultad de Medicina. Con una escuela académica dependiente de la Facultad de Medicina. El año de 1969, la Universidad Nacional Federico Villarreal crea la Escuela de Tecnología Médica, separado de la Facultad de Medicina. La hace más independiente. El año de 1969 y es el inicio de la carrera. Posteriormente a eso, para que nuestra carrera sea fortalecida y luchemos, ya sabemos que recién en el año de 1985, se da el proyecto de ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico. Fíjense, del 67 al 85, ¿cuántos colegas no gozaban de colegiatura? Porque no estaban reconocidos, no estaba reconocido el colegio. Entonces, lo normal es del 67 al 72, 5 años y egresaron el 72 de las universidades. Pero no tenían un colegio que los albergara. Igual en la Villa Real, de 69 al 74, nadie los albergaba. Entonces, por manifestaciones, por documentación, los estudiantes buscaron asesores legales y fomentaron, impulsaron la creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Mediante ley, ustedes saben, recuérdense, la 24, ta, 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 ya. Nunca olvidemos esa ley. Pero hubo bastante sudor, bastante esfuerzo de parte de los colegas. Entonces, hay que respetar a las profesiones o a nuestros colegas antiguos. Nuevamente, una pequeña línea de tiempo, ¿cómo evoluciona, no? Ya hablábamos poco. 69, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como programa académico. Programa académico. El 70, 1970, Federico Villarreal, lo plasma como una carrera universitaria, pero solamente de siete semestres, tres años y medio. El año de 1973, la misma universidad, lo hace de cuatro años. Y en 1980 despega, ¿no? Como una carrera universitaria propiamente dicha, de cinco años. Había observación a la creación que una carrera no podía ser profesional si tenía menos de cinco años. Tenía que tener forzosamente cinco años o diez semestres académicos, como lo hizo Federico Villarreal en 1982. En el 84 ya se exige nivelar a los profesionales. Entonces, los que habían estudiado siete semestres, ¿no? Complementaban y los nivelaban hasta cinco años. Y a esta nivelación se acogieron varios institutos, incluido lo que viene a ser el instituto o la escuela de Chan Chan. Es por eso que bastantes colegas son egresados de Chan Chan. Posteriormente, en la Federico Villarreal, se acogieron a ese programa de nivelación y son colegas. Acá tenemos en imágenes algunos de nuestras decanas y nuestros decanos. Y recordamos que la creación del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú se da el 7 de agosto del año de 1985 con la Ley 24.291. Se crea el Colegio Tecnólogo del Perú como entidad, recuerden, como entidad autónoma de derecho público, representativo de la profesión del Tecnólogo Médico. Hasta 67, 69, 70, hasta el 85. Miren cuántos años para que nuestros colegas sean reconocidos como profesionales y albergados dentro de un colegio. ¿Y para qué voy a ser albergado dentro de un colegio? Ser albergado implica protección. Si no, nosotros no estaríamos dentro del Colegio de Tecnólogos Médicos, estaríamos desamparados. Nadie nos protegería. Nadie hablaría por nosotros. Ustedes se han dado cuenta, actualmente el decano, el licenciado, siempre está en las reuniones, habla, nos representa y estamos consiguiendo más cosas. Entonces hay que buscar protagonismo siempre. Hay que hacernos conocer constantemente, colegas. También nos estábamos olvidando, jóvenes, de algo muy importante, nuestro aniversario. Todos los 27 de febrero nosotros celebramos el Día del Tecnólogo Médico. Nace desde ¿cuándo? Desde el año de 1977, donde la primera asociación, porque no éramos todavía reconocidos dentro de un colegio. Entonces había una asociación. La primera asociación de tecnólogos médicos instituye nuestro día, un 27 de febrero de 1977. Y desde ese entonces hasta ahora celebramos todos los 27 de febrero el Día del Tecnólogo Médico del Perú. Se reconoce oficialmente el 4 de marzo de 1988, mediante resolución del Ministerio de Salud, número 062-88SA-DM, después de haber conseguido en el 85 nuestro derecho a ser parte del colegio de tecnólogos, la creación de la ley del Tecnólogo Médico del Perú. Si hablamos de nuestra región, jóvenes, recordemos a nuestra región. En nuestra región hubo varios decanos también. Tenemos uno de los más antiguos, al magíster Freddy Orihuela Villar. Tenemos también al licenciado Efraín Montes. Tenemos también al licenciado Robin Samaniego, al licenciado Ángel Rodríguez, como paz decanos del Colegio Tecnólogo Médico. Antes nadie quería ser parte de la junta directiva del Colegio Tecnólogo Médico. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pero antes nosotros no teníamos un ingreso. Muchos de los decanos de nuestra región o presidentes de nuestra región, con sus propios peculios, tenían que pagar alquileres, tenían que pagar secretaria. En la actualidad ya no. En nuestra actualidad ya somos reconocidos como tal, si no me equivoco, dos, tres gestiones atrás. Nuestro director académico, el doctor Miguel Serrán Ciuse, también paz decano, que impulsó, fomentó un mayor desarrollo para nuestro colegio. De ahí vino un poco de oscuridad también nosotros. Hubo un tiempo que nadie quería asumir la batuta. Nadie. Al punto que tuvimos una época de transición, un comité de transición, entre comillas, que estaba presidido por el licenciado Marlon. ¿Ya? Y ahora en la actualidad tenemos nuestra junta directiva. Como presidente está el licenciado Mesa Vázquez Eugenio, secretario Núñez Romero José Luis, tesorero Rojas Cisterna Juan Carlos, primer vocal Oreche Barría Paul Freire, segundo vocal Morales Osorio Maybé Carina. Y termina su gestión en este año, 2021. Ya veremos cómo se dan las elecciones. Entonces, también debemos nosotros, en su momento, cuando seamos colegas, pedir, solicitar una rendición de cuenta. Que lamentablemente siempre se ha hecho el 27 de cada año en el Día del Tecnólogo Médico. Se hacía una reunión y se decía en qué se ha gastado, cómo se ha hecho, cómo se ha invertido. No hay eso en nuestra región. Sabemos que tenemos un local por arriba. Eso nosotros sabemos. Pero está abandonado, se está construyendo. Se debe pedir más plata a la nacional para potenciar eso. Y su gestión. ¿Qué hacen con la plata o qué hacemos? Porque todos estamos inmersos en eso. Con la plata de los agremiados. ¿Para qué nos debe servir? Hay que empaparnos del tema, chicos. Ya ustedes, como futuros colegas, tienen que ver todos esos detalles. Sigamos para adelante. Por lo tanto, nosotros ya sabemos, ¿no? La primera universidad en hacer el sílabo sobre lo marco, como queramos, es la Ricardo Palma. La primera universidad en abrir las puertas a los estudiantes viene a ser la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Seguida de la Universidad Federico Villarreal. Las dos que han luchado desde el inicio, las dos que han dado, los estudiantes, los colegas han dado mucho, mucho, todos nosotros. Y ya tenemos o que gozamos de los beneficios. Entonces hay más, pero felizmente hay más universidades formadoras, ¿no? Y hemos mencionado también varias universidades formadoras de tecnólogos médicos. Por lo tanto, jóvenes, el tiempo nos ha enseñado mucho que las cosas se consiguen con lucha, con brega, no sentados detrás de un escritorio. Entonces, luchemos, ahora nos toca también mucho que luchar, que nos den el sitial que nos corresponde. Continuamos luchando con los técnicos en terapia, que están haciendo instruismo. Continuamos luchando con los biólogos que quieren hacer nuestras actividades, ¿no? O de repente con los oftamólogos que no nos permiten desarrollar como optómetras. Hay que aprender de nuestros errores, el pasado, para mejorar. Hay que seguir los buenos pasos. El desafío es un estimulante para alcanzar los logros. No nos quedemos. Continuemos, jóvenes. Con eso culmino la pequeña reseña de tecnología médica. Buenas tardes. Buenas tardes.